Un cordial saludo para todos los estudiantes de asesorías educativas. Recuerden que les habla su amigo Neider Campo. Estamos en el curso de diseño de redes de alcantarillado sanitario. Vamos a empezar el módulo 2, el cual nos vamos a enfocar en el uso y diseño de las redes en el programa AlconW. Vamos a empezar explicando cómo se debe descargar el programa. Uno escribe en Google simplemente AlconW y él nos va a dirigir a la página principal, la primera que nos sale. Ellos en esta página tienen algunos tutoriales que ustedes pueden utilizar para complementar sus conocimientos en el uso del software. Y bueno, como ven ustedes aquí tienen los tutoriales, tienen el inicio, tienen para contactar a los creadores del programa. Este programa fue realizado por mi profesor de la especialización de la Universidad del Norte, el profesor Freddy Nicolás Hernández. Ustedes aquí pueden cotizar si quieren adquirir el programa completo, sin ninguna restricción, pero también pueden darle en probar. Y aquí les pedirá algunos datos, como su nombre y su correo. Yo aquí no los ingreso porque ya yo tengo la versión demo. Y ustedes le dan obtener y él les mandará el archivo de instalación al programa. Tendrá todas las funciones, ustedes la tendrán. La única limitante es que solamente podrán utilizar... solamente podrán utilizar 50 tramos. Es la única limitante que les da el programa. Pero bueno, ya una vez instalado el programa, ustedes van a tener una pantalla como la que están observando. Esta es su forma gráfica. Y bueno, lo que tienen que hacer es irse a la parte de ver, imagen de fondo, cargar. Y le damos aquí en esta opción. Vamos a cargar la imagen MetaFile. Que en videos anteriores mostramos cómo generarla desde el programa AutoCAD. Ustedes le dan en este icono. Y les va a mostrar los documentos de su computador. Buscan dónde guardaron la imagen. Yo en este caso la tengo en el disco D. Le damos a aceptar y como vemos aquí se nos carga la imagen. Pero esta imagen no tiene coordenadas. Recuerden que nosotros nos fuimos a la esquina inferior del AutoCAD. Y también a la esquina superior derecha. Y ahora las vamos a necesitar. Para poder dimensionar esta imagen, nos vamos de nuevo a ver. Nos vamos a imagen de fondo. Ajustar. Aquí nos vamos a escalar al mapa. El mapa a la imagen de fondo. Es decir que el mapa y la imagen de fondo tengan las mismas coordenadas. Y simplemente aquí donde dice esquina inferior izquierda. Y yo les dije que esos valores los copiaran. Yo los tengo acá en un documento Word. Les tomé el capture. Y pues simplemente sería agregarlo. Este sería 84. En la parte de abajo sería 84. En la parte de abajo sería 84. 53.62.8. Ahora sería 11.0.33. 85.2.66. Le damos ok. Y él inmediatamente se ajusta a la imagen. Al mapa con el que estamos trabajando. Para nosotros así poder hacer mediciones reales. Y poderlo tener ajustado con las coordenadas correspondientes. Es importante que aquí donde dice automedidas esté en on. Para qué. Porque si yo voy a hacer a medir algo. Pues en medio medida. Con las unidades que son. Bueno. En el programa también vemos que existen diferentes opciones. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Estas acá son las formas de cómo quiero yo que me genere los reportes. Puede ser hojas de Excel. Tablas. Para imprimir. Estas opciones de aquí son muy interesantes. Porque si le doy aquí. Él me diseña. Creo que es el único programa. Que tengo entendido. Que tiene esta función de diseñar. Los demás programas. Como Epanet. Epa Swing. Watercard. Pues lo que hace uno es montar las redes. Y evalúa si están bien o están mal. Pero pues. Esa función de diseñar. Hasta donde yo sé. No la tiene. También tiene la opción de calcular. Esta sí sería más o menos. Como. Muy parecido a. A la parte que tiene otro software. De hacer como una simulación. Esta simular. Es. Si ya yo tengo un sistema. Pues yo lo puedo agregar. Y ver como. Como funciona. Este. Pues si yo tengo ya un sistema. Y agrego unos tramos nuevos. Entonces él también me permite ver. Cómo. Cómo se integran esos tramos nuevos. A la red ya existente. Estos son uno. Algunas formas de ver los resultados. En la pantalla. En el archivo texto. En Excel. Este es para ver los perfiles. Una vez que yo tenga los pozos. Esto es. Es una ficha. De parámetros. Esto es para guardar las cantidades. En Excel. Este programa también. Tiene la opción. Para cuando vayamos a hacer. Cantidades de obra. Él me genera. Cuánta tubería. Cuántos pozos. Me tiene esta opción. Que pues. Me da un aproximado. Pues. Que sirve de guía. Estos son algunos elementos. Para yo poder visualizar mejor. La pantalla. Por ejemplo. Rodar la imagen. Acercar un punto. Esta vista global. Creo que es para ponerle coordenadas. Si. De pronto. No trabajar con una imagen de fondo. Si no. Yo tengo un raster. Pues yo podría trabajar. Con este mundito de aquí. Muy parecido a lo que. Hacemos en civil. Cuando montamos las imágenes. Con las elevaciones. Y toda esta parte. Esta es para seleccionar. Varias elementos. Sin tener que seleccionar. Uno por uno. Esta si queremos medir. Esta aquí es la opción. De adicionar los pozos. O los manjoles. Esta es la opción. De adicionar. Las tuberías. O colectores. Esta es para adicionar. Las áreas. Esta es una opción. De sifón. Que bueno. El sifón. No. No es algo del curso. Pero. Vamos a explicarlo. El sifón es. Por ejemplo. En este río. Por ejemplo. Este alcantarillado de aquí. Hay que usar un sifón. Porque. Digamos que pasa por este río. Entonces la tubería. Tiene que ir. Por el fondo. Y vuelve a subir. Eso es lo que se llama un sifón. Esos son temas que. Bueno. Ya si ustedes están muy interesados. En esta parte de. El alcantarillado. Los podríamos abordar. En. En los. Seminarios. Si se logra. Eh. Realizarlo. Pues ahí si vemos. Con mayor profundidad. Lo que son los sifones. Que debemos tener en cuenta. También. Debemos tener en cuenta. Los valores por defecto. Nos vamos a proyectos. Valores por defecto. Aquí pues. Tenemos como queremos nombrar. Nuestras áreas. Nuestros manjoles. Nuestros colectores. Eh. Nuestros sifones. En las áreas. Pues nos dice. Eh. Que importa aquí. Eh. La densidad. Pues si. Trabajamos con. Demanda acumulada. O con suscriptores. Que era uno de los métodos. Que yo les explicaba. Pues se llenan aquí. Pero normalmente uno trabaja. Con la densidad poblacional. Eh. Hay que llenar el de acá. Eh. Los coeficientes de retorno. Eh. Recuerden que siempre. Eh. Por lo general se utiliza la punto 85. Los valores industriales. Comerciales. E institucionales. Recuerden que estos valores. Son unos rangos por norma. O si se hace alguna investigación. Eh. Los porcentajes por defecto. De áreas industriales. Comerciales. E institucionales. Esto es mejor. Agregárselo a cada área. Y los coeficientes de conexiones erradas. De infiltración. En los pozos. Pues tenemos lo que es. Eh. La longitud de los colectores. Pues si nosotros. Tenemos una. Una longitud que se repita mucho. Pues ahí podemos. Eh. Colocarla por defecto. Y ahorramos trabajo. El coeficiente de money. Y el recubrimiento mínimo. Recuerden que. Por norma esto es lo mínimo. Entonces uno. También le pone lo mínimo al programa. Este coeficiente. Es el más común. Para tubería de PVC. En las opciones. Pues hay unas opciones de cálculo. Está la fuerza atractiva mínima. Estos valores. Están con la norma ya. Pero pues para que ustedes tengan. Conocimiento. Si quieren hacer algún cambio. Está. Eh. Las fórmulas. De mayoración. Está por flores. Pero tenemos otras opciones. Como yo les mostraba. Están. La de Harmon. La de Los Ángeles. De Gaines. Pero flores. La más utilizada. Están los máximos mínimos. Para ese factor de mayoración. Está. Eh. La máxima mayoración. De QD. Esa de la relación de los. De los caudales. Está la mínima pendiente. Construible. Digamos que si queremos. Trazar algún mínimo. Está el diámetro mínimo. Aquí configuramos. Está el caudal. Bueno. Este sería el diámetro. Eh. Del POS. No de la tubería. La tubería. Nosotros se lo agregamos después. Está el caudal mínimo de diseño. Recuerden que es punto 15 por norma. Aquí está. Eh. La relación. De los diámetros. De la tubería. Punto 85. Lo mínimo por norma también. Y la velocidad mínima de diseño. Si queremos trabajar. Con algún valor. Por. Eh. Manuales de buena ingeniería. Se utiliza esta. O puede ser punto 5 también. Y las unidades. En las que nosotros queramos trabajar. Ahora lo hagamos en litros por segundos. Entonces. ¿Cómo se agregan los pozos? Bueno. Sabemos que. En las esquinas. Vamos a hacer. Una pequeña manzana. Para explicar un poco mejor. En las esquinas. Siempre van a haber pozos. Digamos. Esta recoge aquí. Aquí voy a tener un pozo. Acá. Vamos a realizar esta manzana. Voy a tener un pozo aquí. Y voy a tener. Otro pozo acá. Y vamos a diseñar. Este cuadro de aquí. Entonces. Este pozo. Recoge. O envía el flujo hasta este pozo. Digamos que este pozo de aquí. Envía hasta este pozo. Y este pozo. Finaliza acá en este pozo. Miren el flujo. Como lo dibujamos. ¿Cierto? O sea. Este es el recorrido que está haciendo él. Nuestro. Nuestro pequeño diseño. Importante. De cada manhole. Tiene que salir un solo tubo. Como vemos aquí. Esto está ocurriendo. Pero a él. Pueden pues. Él puede recibir. De diferentes tubos. De adverten. Pues yo tengo un pozo aquí. Y en mi diseño. Yo digo que este pozo. Entrega acá. ¿Cierto? Pues él lo recibe. Él lo que no puede. Es salir. Dos tubos. De un mismo pozo. ¿Qué les recomiendo? Que hagan un diseño preliminar. E intenten llevar. Todos estos. Flujos por gravedad. Hasta la parte más baja. Del municipio. Nosotros acá. Le llevamos. Hasta aquí. Hasta el río. Porque digamos que. Acá en el río. Es donde. Era la parte más baja. Y era donde está ubicada. La planta de. De tratamiento. De aguas residuales. Entonces listo. Ya nosotros tenemos. Nuestro primer esquema básico. Entonces vamos a empezar. A agregar valores. Bueno. ¿Y qué valores debemos agregar? A los colectores. Debemos asignarles. Bueno. La longitud. No. Porque nosotros ya tenemos. Una imagen. Georeferenciada. Entonces. Pues estos. 77.98 metros. Si nosotros nos vamos a autocad. Y venimos. Esta misma distancia. Nos va a dar muy cercana. Entonces podemos trabajar con ella. O si no. También podemos modificarla. Si de pronto. A veces. Pues. Existen. Ciertas variaciones. Pero no es mucha. Pero si queremos. De pronto. Un nivel mayor de exactitud. Nos vamos a alterar. Y. Y. Entonces. Cambiamos estas longitudes. Para que sea más exacto. Pero miren. Que aquí las longitudes. Están acorde a la imagen. Porque están georeferenciadas. Entonces. ¿Qué valores? Pues. Necesitamos. Agregarle aquí. Necesitamos agregarle. Lo que es. Lo que es. La parte de los diámetros. Pero. Resulta que los diámetros. Nosotros. Bueno. Si ustedes ya tienen una. Una red. Que está funcionando. Y lo que quieren es simularla. Pues aquí ustedes van agregando diámetros. Pero. La idea. De este curso. Es un diseño. Entonces. Por ahora. Nos vamos a tocar los diámetros. Porque. El programa nos va a diseñar. Nos va a buscar cuál es el diámetro correcto. Y vamos a ver cómo se hace ese proceso. Lo que sí. Tenemos que decirle. Si es un tramo inicial o no. Es decir. Este. Este ardubería de aquí. No recoge aguas. O sea. Atrás. Ella no está recogiendo agua. De ningún punto. Entonces. Nosotros le ponemos uno. Porque es un tramo inicial. Ahí arranca. A esta zona. Pues la empieza a recoger. ¿Cuál es otro tramo inicial? Este es otro tramo inicial. Entonces le colocamos uno. Y según nuestro esquema. ¿Cuál otro es un tramo inicial? Pues. Este de aquí. Es un tramo inicial. Entonces también acá le colocamos uno. Este ya no es un tramo inicial. ¿Por qué? Porque este está recogiendo. Las aguas del manhole 4. Al manhole 3. Y del manhole 5. Al manhole 3. Él me está recogiendo estas dos aguas. Y me las está entregando aquí. ¿Qué debemos entregarle a los pozos? A los pozos tenemos que darle la cota del terreno. Vamos a ponerle que. Vamos a trabajar con un valor de 2000. Desnivel. Pues si queremos hacerle un desnivel al pozo. Pero bueno. En este caso no se lo vamos a hacer. Un caudal puntual. Es porque a veces. Nosotros por ciertos requerimientos. O si hay de pronto una urbanización que no está en el mapa. Pero sabemos que esas aguas llegan ahí. Pues nosotros podemos agregarle ese valor puntual. A ese pozo. Y si es pozo final. Es decir. Si es donde finaliza el trazado. En este caso no. Entonces lo dejamos en cero. Entonces vamos a decir que. Este también tiene. Una cota de 2000. Ojo. Estas cotas. Se hallan. De la forma que yo les expliqué. O de. Con. Autocad Civil. Pero pues. No deben ser inventadas. En este caso es porque es. A modo de ejemplo. Digamos que esta cota aquí. Sea de. 1992. Que bajó 8 metros ahí. Esta es. Pongámosle. 2000 también. Esta. Pues ya nos faltaría solo esta. Cierto. Vamos a decir que finaliza en. En 2000. Vamos a poner ese ejemplo. O sea. Aquí. Tocó subir. Aquí hay una contrapendiente. Esta. Para ver como lo resuelve el programa. Y bueno. Creo que ya. Tengo todos los datos. Bueno. A este pozo. Hay que decirle que es un pozo final. Porque digamos que hasta aquí va a llegar. Nuestro análisis. Aquí pues ya yo tendría. Eh. Los datos necesarios. Eh. Tanto para colectores. Y manjoles. Ahora viene la parte. De. Ingresar los diámetros. No manuales. Sino en alguna tabla. Para decirle al programa. Que me diseñe con esos diámetros. Y nosotros no tener que. Que estar probando. Y simulando. Y bueno. Eh. Ya lo único que faltaría. En la parte de. De. Eh. 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 Característica de los colectores. Sería agregarle. Esos diámetros. Entonces nosotros nos vamos acá a la parte izquierda. Nos vamos. Dice bases de diámetro. Nos dice que se apreció una gravedad. Como es un sistema de alcantarillado que trabaja la gravedad. Y entramos a gravedad. Y aquí él nos pide pues el diámetro nominal. El interno en milímetros. El espesor. De la tubería. El coeficiente de mani. La robustidad absoluta. Y el material de la tubería. Estos son los valores que nos pide el programa. Ustedes. Eh. Si van a trabajar. No sé. Con. Con acero. Pues buscan un catálogo. Y empiezan a. A ingresar. Los diámetros. Eh. Requeridos. Eso sí. Agreguen diámetros. Que sean mayor al mínimo. En nuestro caso. Eh. Yo les voy a compartir un archivo. Que se llama base de diámetros. Este es un archivo que es. PBC. Eh. Es de. Eh. Novafor. Y le damos a abrir. Y eh. Automáticamente. Se nos abre. Los diferentes diámetros. Que maneja el catálogo. ¿Para qué? Para que el programa me diseñe con este catálogo. Vemos que. O sea. Es importante aquí. Que el diámetro mínimo. Sea el mayor por norma. Aquí vemos que estamos cumpliendo. Eh. Coeficiente Manning. Procurso absoluta. Pues aquí están. Eh. Todos los valores. Y aquí está el material. Que es PBC. Le damos. OK. Y ya tenemos incorporado. En nuestro. En nuestro programa. Una base de diámetro. Con la cual. Ellos van a. Hacer el diseño. Entonces. ¿Qué nos falta? Pues nos falta agregar las áreas. Para que los colectores sepan. Eh. Eh. Para que los colectores sepan. Eh. Cuál es el área. Con la que ellos van a trabajar. Y poder calcular. Cuánto es el codal. Que eso también lo hace internamente del programa. Entonces le damos a adicionar área. Y recuerden que para los. Para los colectores que van. En el sentido de las calles. Eh. Nosotros lo que hacemos es. O una especie de. De un. Elzágono. Vamos a hacerlo. Aquí es de la mitad de la manzana. Más o menos. Esto no es. Eh. Totalmente preciso. Porque. Estos son métodos. De estimación de área. Pero no. Eh. Pues para tener. Un valor. Eh. Aproximado de caudal. Entonces. Vamos pues. Si intentarlo hacerlo. Lo más. Simétrico posible. Pero. Pues. Tampoco es que se exija un nivel. Eh. Muy grande de. De precisión. Entonces ya nosotros. Cuando vamos a finalizar. El. 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 El trazado del área. Pues uno va dando con clic. Izquierdo. Punto. Pero ya cuando va a finalizar. Le da clic derecho. Y el se cierra. Lo mismo hacemos. Con este. Este sería también. En sentido de la. De las calles. Entonces. Va a tener la misma forma. Este es un método. Existen otros métodos también. Eh. Para trazar estas áreas. Pero este es el método. Digamos que más común. Lleva aquí más o menos. A la mitad de la. De la manzana. Yo repito el proceso. Aquí. Eh. Esta también es. Horizontal. Entonces también va a tener la. La misma forma. Empiezo aquí. Aquí es importante que. Eh. Toquemos. Ya el área que hemos hecho. O sea que. Eh. Hagamos como un subrayado. Sobre esa área que ya conocemos. Toco acá. Más o menos aquí es la mitad. Aquí. Y cierro con el otro clip. Y ya me quedaría nomás. Este colector de aquí. Que este. Recuerden. En el primer módulo. Yo explicaba. Que estos se hacían. Era con un rombo. Y vamos a seguir. Eh. La misma línea. De donde se. Hizo el área. En las áreas. Que ya se contemplaron. En los otros colectores. Aquí cierro con el otro clip. Entonces listo. Vamos a ver. Cuáles son las características. De nuestras áreas. Eh. Vemos que tiene la magnitud. Esta magnitud. Pues. Es la. La magnitud correspondiente. Ya que. Nosotros tenemos una imagen. Que es referenciada. La demanda por habitante. Esta sería la. La dotación. Mire que está en litro de habitantería. 140. Vamos a ponerle. La densidad. Eh. De habitantes. Recuerden que este es. Habitantes proyectados. Entre el área total. De nuestro proyecto residencial. Mmm. Aquí hay unos coeficientes. Eh. De retorno. Ya sabemos que este es lo máximo por norma. Unos coeficientes comerciales. Pero si nosotros aquí. Nos le agregamos a las áreas. Esos porcentajes. De área industrial. Comercial. Institucional. Pues. Él. No va a calcular. Vamos a decir que todo esto es residencial. Entonces le damos todo esto en cero. Entonces vamos a decir que. Esta área de aquí. Si vamos a decir que. Que sea. Hay que ver el colector. Perdón. Vamos a. A la área. Vamos a decir que esta. Si tenga un. Porcentaje comercial. Vamos a ver el 50%. Y. Vamos a decir que. Esta área de acá. Tenga un 50%. Institucional. O sea. El 50%. Si ustedes miden. Estos edificios que hay aquí. Le digan. Esto es un colegio. Este también. Todo esto es un colegio. Y ustedes miden. Y más o menos. Hay una relación del 50%. Entonces listo. Nos vamos aquí a herramientas. Asignar áreas. Entonces aquí comprobamos. Por ejemplo. El colector. C3. Debe estar asignada. El área. A2. Entonces nos vamos aquí a área. Pero nos vamos aquí al colector. Y miramos. Área. Asignada. A2. Entonces está bien. Esto pues. A veces. Es lo que hace. Es como buscar el área más cercana. Y se la asigna. Si no. Pues manualmente también. Lo podemos hacer. Y listo. Ya tenemos todo para diseñar. Le damos aquí en diseñar. Me sale que el diseño ha sido. De la red terminó satisfactoriamente. Le vamos a objetos. Quitemos las áreas. Que ya. Y lo que quiero ver. Son los resultados. Por ejemplo. En los nodos. Puedo ver. Yo puedo ver. La profundidad. Nos vamos aquí a opciones. Y nos vamos a. A anotaciones. De valores en los nodos. Y valores en el tramo. Si queremos. Pues también podemos quitar. Este fondo. Para solamente nosotros. Ya mirar el resultado. Deben miren las profundidades. Son profundidades. Bastante. Pequeñas. Pero aquí si está. Una profundidad. Bastante grande al final. Porque aquí hay una. Contrapendiente. En los tramos. Yo quiero ver. El diámetro. Pero el diámetro. Aquí un diámetro. E. Quiere decir. El diámetro. Que nosotros. Agregamos manualmente. Pero. Como estamos diseñando. Yo les digo eso. Muéstrame el diámetro. Que tú. Me generas. Por diseño. Entonces ahí está. El diámetro interno. El de donde los toma. Los toma. De la base de datos. Eh. Si quiero ver. Las pendientes. Aquí están. Las pendientes. Con las que. Estamos trabajando. Aunque aquí son. Las pendientes mayores. Porque el terreno. Está. Pues. Bastante pronunciado. Según las cotas. Que nosotros le dimos. Que no nos podemos ver. Bueno. Las cotas. Las cotas. Son muy importantes. Esta es la cota batea. Inicial. La cota. Batea final. Pero a veces. Estas cotas. Pues. Uno. Como que más. Le gusta verlo. Es. En el post. Entonces. Vamos a dejarle. Que me muestre. Que me muestre. El diámetro. El diámetro. Que él me está diseñando. Y en los pozos. Ya ya quedamos. Las profundidades. Y pues. Yo quiero. Es la cota batea. De los tubos de llegada. O sea. Esta es la cota batea. De estos dos. Todos. Todos los tubos que llegan. Esta es la cota batea. De los tubos. Eh. Que salen. O sea. De donde salen. Mmm. También. Puedo ver. Los desniveles. O sea. Esta es. La caída en el pozo. Estos son unos conceptos de energía. Pero vemos que. Aquí no. No fue necesario. El desnivel. No. No hubo desnivel. De pronto. El caudal es muy. Muy pequeño. Eh. La cota del terreno. Si queremos chequearla. En el tramo. Podemos ver el caudal de diseño. Ahí podemos ver. Cuanto es el caudal. Que está trabajando. Vemos que está trabajando. Como el mínimo. Porque pues. Escudimos áreas pequeñas. En todos los casos. No. No superó el mínimo. Por norma. La fuerza atractiva. Si queremos ver. Chequear. Que estemos cumpliendo. En todos los tramos. Recuerden que lo mínimo es punto 1. Aquí está. Está cumpliendo. Eh. La relación de Q sobre Q. Recuerden que es. Menor a punto 85. Miren. Está muy. Super lejos. Si queremos ver la velocidad. Recuerden que es menor a 5. Mayor a. A punto 4. Vemos que también. Está cumpliendo. El número de flow. Lo queremos chequear también. Eh. Esta es la profundidad. Del flujo tirante. Es decir. Esta es la. La lámina de agua. Es decir. Nosotros de pronto. Queremos. Comprobar. Eh. Si está bien. El D sobre D. Pues aquí tendríamos que. Que. Dividir este. El diámetro total. Que recuerden que es de 182 milímetros. Con la que él me está. Trabajando. Entre. Entre. Esta lámina. Ahí vamos chequeando. Si es mayor. A punto 85. No cumple. Y si es menor. Pues sí cumple. Y bueno. Y aquí ustedes. Tienen. Otras. Otros parámetros. Que quisieran chequear. Esto de las gotas. Muy. Muy importante. Eh. ¿Cómo podemos visualizar. Los resultados. Vamos a reporte. En gráfico. Me genera unos perfiles. En tabla. Si lo quiero ver. Eh. Completo. Yo puedo darle un reporte completo. En la que. Me dice. Cuanto es. La longitud de los tramos. Cuanto es. Eh. La población acumulada. Esto es porque. Siempre nos piden unos reportes. Unas memorias de cálculos. Y de enseguida. Aquí me las genera. Con cota. Las profundidades. Eh. Pendientes. Bueno. Si fueron. No. Porque no hay. Eh. Yo si lo quiero ver. En el ser. Me genera un archivo de el ser. Vamos. A generarlo. Aquí se los voy a dejar. En la carpeta. En la carpeta. En la clase 1. Vamos a poner aquí. Ejemplo clase. También. Y vamos a esperar que el. El cargue me genere reporte en Excel. Y bueno. Pues aquí ya me generó. Eh. El reporte. Miren. Aquí está un proyecto para agregar. El nombre del municipio. El lugar. Firma consultora. Las opciones. Para que. El que nos esté realizando. Mire. Cuáles son los parámetros que utilizamos. Esto es un programa que nos agarra mucho tiempo. Los pozos. Cuáles son sus cuotas. Eh. Los conectores. Cuáles son sus características. Eh. Bueno. Aquí. Simular no. Porque no simulamos. Eh. Aquí hay algunas cantidades. De manijas. Pero bueno. Esto nosotros no lo agregamos al programa. Bombeos no hay. Las áreas. Sí. Para que vemos. Cuáles son las áreas. Eh. Por. Por colectores. Eh. Aquí podemos ver. La base de datos. El diámetro. Que utilizamos. Eh. Pues no todas las. 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 Las celdas. Están llenas. Porque. Eh. Porque no todo se ingresó. O sea. Por un simple ejemplo. Eh. Vemos de dónde sacamos las. La imagen. Eh. Georeferenciada. Y listo. Yo. Ya con esto nosotros. Eh. Podemos. Armar mejor. Nuestros. Nuestros. Nuestros cantidades. Y nuestras. Eh. Especificaciones. Que nos piden. Al momento de. De hacer los diseños. Sobre todo. En la parte de. De los ministerios. Que nos piden mucho. Eh. Nos piden mucho. Esta. Estos reportes. Eh. Que otra cosa. Podría mostrarle. Ah bueno. El me genera un. Plano. El cual me parece. Muy. Muy interesante. Nos vamos en gráficos. PlantaCat. Vamos a guardarlo. En el escritorio. Pues yo se lo voy a guardar. En la carpeta de. De la clase. Vamos a ponerle. Ejemplo clase. Y guardar. Listo. El me genera. El me genera. Aquí. Mira aquí está. Ejemplo clase. Vamos a ingresar a. Al autocata. Y pues. El ya me genera. Eh. Digamos. Un plano. Eh. Cuál nosotros. Pues simplemente. Tenemos que hacer. Algunos ajustes. Pero nos ahorra ese tiempo. También me genera. Unos perfiles. Si nosotros queremos. Ver los perfiles. Nos vamos también. A reporte. Gráfico. Perfil card. Y él me va a pedir. Eh. De que tramo. A que tramo. Yo quiero esos perfiles. Y él me genera. También el plano. Y como ven. Esta es una herramienta. Pero que. Eh. Desea de mucha utilidad. Nosotros también podemos ver. Por elementos de red. Por ejemplo. Yo quiero ver. Eh. No los pozos. Sino los colectores. Yo quiero ver la longitud. No. Yo quiero generar. Por ejemplo. Un parámetro. Que por norma. Nos pide. Eh. La velocidad. Por ejemplo. Es un parámetro bastante. Fundamental. Entonces. Busquemos aquí. Donde diga velocidad. Esta velocidad. Quiero ver. El cuidado. El cuidado. La fuerza atractiva. Que también me interesa. Y listo. Entonces. Eh. Yo selecciono. Los colectores. Los cuales. Yo le quiero ver. Esa información. Aceptar. Aceptar. Aquí está. Entonces. Aquí yo lo tengo. De pronto. Más organizado. En la forma de. De tablas. Y. Como puedo ver. Esos parámetros. Puedo chequear. Este también. Esto será. Generar. Unos reportes. Aquí. Reporte. Vamos a ver. Que nos muestra este reporte. Yo creo que es muy parecido. Al que ya yo les. Les había mostrado. Bueno. Vamos a. Aprovechar. Que ya abrió. El autocad. Para mostrarles. Eh. Como me genera él. Cómo me genera él. Ese plano. El cual es muy completo. Sinceramente. Ya lo que uno le toca hacer son. Algunos. Algunos. Detalles. Pero. Se van a dar cuenta que. Miren. Ya él. Enseguida me dibuja. El nombre de la tubería. La longitud. La pendiente. El diámetro. O sea. Me está ahorrando mucho trabajo. Y algo muy importante. Él me está poniendo ya las cotas. Tanto del terreno. Como la cota. Batea de cada colector. Y enseguida me dice. Cuál es la cuota de ese post. Entonces. O sea. Es una herramienta muy útil. Porque me está generando pues. Eh. Un. Me está generando pues. Un avance. Significativo. Aquí pues. Como ya le he comentado. Miren. Es un. Es un. Archivo muy parecido. Al que ya les había mostrado. Eh. Aquí van las velocidades. Los caudales. Este es más completo. Tiene más consideraciones. Técnicas. Digámoslo así. Aquel era más. Un reporte de cantidad. Sí. Entonces. Ustedes ahí. Pues ya tienen las tablas. Y pueden ir acomodando. Sus. Sus. Memorias de cálculo. Entonces. Nos vemos. En la siguiente clase. Ya nos vamos a mostrar. Este. Este ejemplo. Pues no. Aquí no lo inventamos. Rápidamente. Les voy a mostrar. Ya el ejemplo. Un ejemplo. De la vida real. Que fue el proyecto. Que nosotros realizamos. En la especialización. Y les mostraré. Pues como se ven. Estos resultados. Y que consideraciones. Ese tuvo. Para tener. El diseño. Más óptimo posible. Entonces. Espero que les haya gustado. Este video. Nos vemos en uno próximo. Muchas gracias.